Grupo de Oro Presenta amaneció como siempre de puertas abiertas con la diferencia de que este lunes era día festivo y era latente una baja asistencia de estudiantes y académicos Por sus pasillos se observaron aún los restos del festejo del Día de Muertos flores de cempasuches marchitas, basuras en algunos rincones y escombros de las obras en proceso Desde temprana hora, el acceso principal permaneció abierto para que los alumnos y profesores ingresaran, pero la convocatoria del rector no tuvo la respuesta esperada Bueno, de hecho en Ingeniería Química sí tuvimos clases más sin embargo, algunos, nosotros como estudiantes, le pedimos a algunos profesores su hora, pero se las vamos a reponer, y sí, tuvimos dos horas el día de hoy, bueno, de clases cinco más laboratorios ¿Y laboratorios? Laboratorios en mi sección lo tuvo la verdad los demás no sé Varias de las facultades se observaron sin jóvenes en las aulas solo algunos se pasearon en los pasillos, otros más en los salones sin profesores a la espera de que alguno acudiera a impartir cátedra pero en su mayoría, la soledad predominaba Bueno, la verdad es que yo opinaría que debió de haber habido suspensión porque la verdad los únicos que no vinieron fueron los administrativos y para empezar en la mañana hay inconformidad porque como no vienen los administrativos no se abren las instalaciones temprano entonces la gente que entró a clases temprano tuvo que esperar afuera que abrieran las instalaciones en primera en segunda ¿Cómo es que los estudiantes pasados en cuestión de fechas? Aparte, esta fecha se ha estado dando por tradición desde hace varios años y es incongruente que este año simplemente no se las dieran a los profesores y por lo tanto nos afecta a los alumnos porque al tratar de suspender clases o pedirles el día algunos profesores nos dijeron que no que simplemente no Algunos de los estudiantes que se acudieron a la institución optaron por regresarse a su casa y volver hasta el próximo martes aunque los únicos autorizados para ausentarse eran los agremiados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana Con imágenes de Roberto Zavala e información de Uriel Morales Agencia Cuadratín